Bueno, vamos a ver los comentarios de los videos. Gracias, gracias. ¡Hombre! ¡Un saludo Alberto Díaz! A ver, ¿qué más? ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Veremos la posibilidad de que Cobra aparezca por aquí? ¿O tal vez el padrino la recueste en su próximo retro gameplay? ¡El Cobra no! ¡El Cobra es uno de los juegos más difíciles de Spectrum, por Dios! ¡Acepta el reto! ¡Hola amigos del canal Rando! Después de esta pequeña dramatización, vamos a pasar a la petición de nuestro amigo Galearón, ¿no? ¡Qué jodida, eh! ¡Cobra de Silvester Stallone! Definimos teclas ¿Vale? Y bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Este juego es bastante difícil Bueno, pues el objetivo es muy fácil, ¿no? Bueno, muy fácil Es simple A ver Tenemos que coger Todas las hamburguesas que salen en el nivel Después de cogerlas Tenemos que acompañar a una chavalita No, 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 no Vale Bueno A ver Si os puedo contar Es que no dan Es que no dan un respiro, ¿no? Yo como siempre juego al Spectrum con teclado Vale Bueno A ver Esa hamburguesa da inmunidad Vale Y esta chavala, pues Pues hay que escoltarla, ¿no? Bueno En resumidas cuentas Tenemos que coger las hamburguesas Y acabar el nivel Acompañado por esta chavala ¿Vale? Muy bien Las hamburguesas nos dan un arma Esta es la mejor arma del juego, ¿no? Que cuando la coges Pues hay unos parpadeos en pantalla Es increíble, ¿no? Pero bueno Al lío Vamos a ver No 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 En fin Bueno Vamos a estar en el primer nivel ¿Qué le vamos a hacer? Vale Pues tenemos Cada hamburguesa No tengo una arma distinta Ay Me quedo Ay Me quedo sin palabras Es que este juego no te da margen para nada Bueno, pues venga Vale Os decía Cada hamburguesa os da un arma distinta Cuchillo Inmunidad Que aunque inmunidad no es un arma Pues Pues bueno Es una ventaja que te dan La pistola Y Un rifle con mirilla láser, ¿no? Que bueno Y cuando Cuando cogemos todas las hamburguesas Pues tenemos que Terminar el nivel acompañado por la chavala ¿Cómo se acaba el nivel? Pues cuando desaparezcan Todos los enemigos de pantalla Que pueden pasar minutos, ¿no? De hecho Había un bug Había un bug En el juego Que Que puede que nunca Los enemigos Desaparecieran de pantalla O que desaparecieran Y que el nivel no se acabara, ¿no? Pero en esta versión del juego Que me he bajado Tiene corregido ese bug Así que no nos va a pasar Bueno Pues Como ya hemos cogido La hamburguesa La estrategia Va a ser la siguiente Nos vamos a poner Un sitio Donde los enemigos No nos vayan A molestar mucho Y Y quedarnos ahí Vale Os explico Si tenemos A la chica cerca Podemos aguantar Un Un golpe ¿Vale? Muy Ah Hemos acabado el nivel Y me había fijado Que habían desaparecido Los enemigos Vale Es decir Cuando cogemos un arma Vamos a coger ahora Esa hamburguesa Que está aquí Fácil fácil ¿No? Y ahora mira Cogemos la hamburguesa Este es el arma Que nos da la pistola Si un enemigo Nos da un golpe No morimos ¿Por qué? Porque llevamos Esta ventaja Pero si nos dan Un segundo golpe Después de Cuando la perdamos Pues se acabó La historia Perdemos una vida Los enemigos Al tocarte Te matan Sus disparos Te matan Pero los carritos Nos matan ¿Qué ocurre con los carritos? Que te dejan aturdido Y que te da un Un carrito Es prácticamente Morir ¿No? Porque salen enemigos Continuamente Vale Pues vamos a intentar Llegar donde está La chabala Cuando esté Esto Este un poco Más despejado Pero bueno Mira Antes cogemos la hamburguesa Inmunidad Pues ya con la inmunidad Pues oye Que me resulta gracioso ¿No? Tocas a los enemigos Con la inmunidad Y explotan ¿No? En fin Vale Pues vamos a coger Esta Ya la última hamburguesa Creo ¿No? Vale Bueno Esto es una forma De hacer puntos brutal De hecho Hemos hecho ya La vida extra De los 30.000 puntos Muy bien Pues aquí Vamos a aguantar Lo que podamos Y vamos a llegar A un sitio Donde ¿Qué hago? ¿Vuelvo atrás? No Vamos a llegar A un sitio Donde Donde estemos Más seguros ¿No? Vale Uy ¿Veis? Me han dado Muerto Me han dado un golpe Se me ha ido el arma Me han dado otro golpe Y me han quitado A la chica Y el tercer golpe Pues ya Me ha matado Bueno Me quedan tres vidas No pasa nada Venga El segundo nivel Tiene tres niveles Tres niveles Y al final del tercer nivel Hay un jefe ¿No? Vale Pues venga Aquí vamos a hacer tiempo Para que salga la chabala Aquí estamos más o menos seguros Ahí está la chica Y ahora pues A esperar A que se vayan los enemigos Aquí arriba Mataremos los que podamos Y bueno Y así te terminará el nivel Habéis visto Qué pedazo de animación Tiene la chabala ¿Eh? Vamos Es que no No se han currado nada Su animación Y bueno ¿Qué me decís Del enemigo ese del bazoca? Parece una No sé Parece Que va con un traje De flamenca ¿No? No sé Ir a la feria Con un bazoca No tengo ni idea Pero bueno Los enemigos Son siempre los mismos En En todas las pantallas No sé Podrían Haber metido un poco De variedad Y luego el juego Técnicamente Ya veis Que tiene Demasiados Parpadeos ¿No? Demasiado No, no Uy Vale Muy bien O pues los enemigos Aquí no se acaban Vale Vale Bueno Vamos Cobrita Tú puedes Bueno John Cobra Si habéis visto la película Que os recomiendo Que la veáis Es Un Es un policía Con todos los clichés Del mundo De 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 chulo Vamos Es Es increíble ¿No? Y con frases Muy Muy épicas Como Como se dice ahora Épico Ahora todo es épico Hasta el minecraft Épico Lo que hay que ver Minecraft Épico Bueno y con las tonterías Hemos pasado ya al nivel Bueno Este es el último nivel Ojito Uy Vale Pues el truco Es ese Porque si vamos Por abajo Es Medio suicidio ¿No? Porque está lleno De enemigos A esa no sé Ni cómo Lo he matado Bueno A nivel técnico Os he comentado Lo de los parpadeos Pero este nivel Tiene Dos planos De scroll Oye Se agradece ¿No? Se agradece Que en Spectrum Podrás encontrar Eso Un fondo Que se mueva Cosa que Que no era muy habitual En estos juegos Recordad que hablamos De juegos De En este caso 48K Vamos Cualquier foto Cualquier selfie Que os hagáis Tiene más capacidad Que Que este juego Vale Pues vale Aquí vamos a llegar Por esta hamburguesa Que nos va a dar Una pistolita No 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 A ver El juego Es muy exigente También hay que tener Suerte Es decir Es de estos juegos Que hay que tener suerte Porque si no ¿Cuántas vidas Me han matado? Tres ¿No? Hombre Lo bueno es que Hacen muchas vidas extras Afortunadamente Si no No había quien Se pasara esto Bueno Pues Lo mismo de antes Nos quedamos aquí Matando enemigos Hasta Uy Hasta que se acabe El nivel ¿No? ¿En qué líos Me metes Santi? Menuda joyita De juego Bueno Si os habéis fijado Encima de esa caja Que hay ahí Pone J o F J o F Es Si no me equivoco El programador Que era Jonathan Fish O Finn O algo así ¿No? Y bueno Estoy viendo Que en el sitio Donde nos hemos puesto Nos están tirando Muchos Muchos bazocas ¿No? Vale Vale Otra vez Uy Vale ¿Veis? Es que Eso era No lo podías esquivar Realmente Bueno Si Con un salto Quizás No le podías Dar al enemigo Y esquivar El bazoca Al mismo tiempo Bueno Aquí estamos esperando Que se vayan Los enemigos Pero es que Después de que se vayan No, no Aquí me voy a tener Ahí Vale Es que eso Iba demasiado lento Me hubiera dado Si lo salto Bueno Y este igual Vamos No me compliquéis La cosa Chicos Os comentaba Que después De esperar A que se vaya Toda Toda esta chusma Que tenemos Por ahí abajo Sale un jefe El jefe De juego Y una vez Que matemos A jefe De juego Pues se Se empieza A repetir Pues todos Los niveles Es decir El nivel Cuarto Pues es El nivel Primero Se repite Pues con más Dificultad Y ojo Ojo Que ese es El último Carrito Aquí tiene Que venir El loco Fíjate Un enanillo Chicos Este en el gimnasio Nada más hace brazos ¿No? Porque Fíjate Que piernas Vamos estalones Tú puedes Vale Nos vamos a colocar aquí Y vamos a esperar Para cogerle por la espalda ¿Vale? Ay Uy Aquí le vamos a coger Ahora Toma Cabezazo Venga Al país de los sueños Bueno Lo he superado Ha costado Es un juego muy puñetero Pero bueno Oye Si os ha gustado Ya sabéis Darle a like Suscribiros Que gratis Y hasta otra